¿Puede un creyente fumar? De poder cualquier persona puede hacerlo. ¿Quién se lo puede impedir? El asunto está si le agrada a Dios, si es o no pecado, si esto destruirá tu relación con Dios. Pues la Biblia dice en el libro de primera de Corintios 3 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. Esto quiere decir que el consumo, llámese a cigarrillo, droga o cualquier otro estupefaciente que va en a destruir tu organismo. Esto es pecado por tal motivo de abandonarlo, porque el Señor está dispuesto a darte a ti paz.